Carlos Adán Rodríguez, especialista en seguridad y salud ocupacional, afirma que los accidentes de trayecto han aumentado en un 31.1% en accidentes laborales. Este está considerado en la ley 185 del Código del Trabajo, donde en el artículo 110 nos da la descripción que es el accidente que ocurre de tu casa a la empresa y de la empresa a tu casa. En el trayecto normal, dice la norma, ¿verdad? Se ha presentado y se ha incrementado. Primero se ha incrementado en un sentido que teníamos antes de un 21%, ahora tenemos una acumulación en datos registrados por el INSEE en 2019 del 31.1%. Entonces es altísima. Lo que hay que averiguar aquí, ¿cuáles son las causas? Y una de las causas que nosotros encontramos es la moto. La motocicleta sale como uno de los, el primer lugar de los accidentes de trayecto. También investigamos cuál es el sexo y también aquí cabe lo que la desviación del accidente laboral es causada por el 67% de hombres y el resto lo causan las mujeres en el accidente de trayecto. Es importante analizar si aquí hay un elemento social o de cultural respecto a esto del accidente con el sexo. ¿Por qué creemos que la mujer está más alerta que el hombre en situaciones de accidentes laborales? Entonces sería bueno investigar. Nosotros hemos tenido hipótesis donde la estructura familiar ha venido cambiando y vemos que hay más cabezas de familia por mujeres. donde ellas han entendido su rol vital dentro de la estructura de la familia porque si le sucede un accidente, ¿quién va a velar por esta célula familiar que está compuesta por dos, tres, cuatro individuos? Y que es difícil, que es la única persona que debe un ingreso sea accidente. Rodríguez agrega que el 17% de estos accidentes es por no respetar las señales de tránsito. La mayoría de los accidentes, hay un 17% de los accidentes por no respetar los semáforos de parte motorizado y conductores de vehículos livianos. Entonces el uso de la ley es importante a la hora de conducir. Noticias 12, Darlen Tellez.